¿Te imaginas ganar un mundial de F1 con tal dominio que te haces campeón antes del parón veraniego? Bueno, pues eso fue exactamente lo que hizo Michael Schumacher en la temporada 2002 de Fórmula 1, año en el que ganó su quinto título mundial antes de irse de vacaciones de verano. Con lo que 20 años después vamos a repasar aquella increíble gesta del Kaiser Magnikurs que le hizo campeón en pleno julio. Nos tenemos que remontar al 21 de julio del año 2002. Por aquel momento, Schumacher y Ferrari mandaban en la parrilla y en ambos campeonatos del mundo. Era una carrera clave para llevarse el título matemáticamente. En aquel jefe de Francia, solo Montoya con su William consiguió torcer a Ferrari robándole la pole, pero esto cambiaría durante la carrera. Tras una salida algo conservadora, Schumacher le presionó vuelta tras vuelta hasta quitarle el liderato tras las paradas. Y a partir de ahí, tirar y tirar hasta la línea de meta con un joven Kimi Raikkonen a su estela. Michael Schumacher ganaba en Magnikurs y se proclamaba 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1, en pleno verano y con aún 6 carreras para acabar el mundial. Pero, ¿cómo pudo ser esto posible? Os estaréis preguntando. Pues bien, podemos decir que fue la unión de muchos factores. Primeramente está la máquina, y es que aquel F2002 fue uno de los mejores monoplazas diseñados por la escudería italiana. En una era en la que los potentes V10 no tenían mucha estabilidad, Ferrari diseñó un motor muy pero que muy duro, acompañado de un chasis con una magnífica aerodinámica. Era casi que el coche perfecto. Y claro, una gran máquina debe estar acompañada de un gran equipo. Y aquella escudería de principios de los 2000 estuvo muy a la altura de las circunstancias. Con nada menos que llegan todos como líder de un equipo sin fisura en casi cualquier campo. Eso sí, este dominio aplastante también tuvo sus momentos polémicos. Con Rubén Barrichello cediendo victoria a Michael aquel año con el jefe de Austria de esa temporada como el mejor ejemplo. Donde incluso se rumorea que el brasileño fue amenazado para que cediera el triunfo. Ferrari dominó con Michael, sí. Pero a toda costa. Y obviamente no vamos a despreciar el talento del piloto, ni mucho menos. Y es que el Kaiser aquel año pilotó un nivel altísimo. Logrando 11 victorias de las 17 posibles y un porcentaje de podio del 100%. Es decir, ha caído en el top 3 en todas y cada una de las carreras del 2002. Simplemente uno de los mejores pilotajes de la escudería en su historia. Y si a este dominio de Ferrari le suman la incapacidad de sus rivales, McLaren y William, este dominio cada vez cobra más sentido. Por un lado, los de Woking traían un monoplaza que estaba aún en fase experimental, sin puntos fuertes y una fiabilidad nefasta. Con Kimi Reconer retirándose en 10 carreras aquel año. Por otro lado, William llamaba la atención con su potente motor BMW. Pero con un coche que no estaba a la altura y cierta falta de consistencia, los de William solo eran un problema los sábados en la lucha por la pole. En fin, aquel jefe de Francia de 2002 en Magny Curse se puede señalar como el punto álgido del binomio Schumacher-Ferrari. El punto de máximo dominio de la escudería, cuando aplastaron a sus rivales antes incluso que de irse de vacaciones. En fin, espero que os haya gustado este formato de vídeo de En Forma de Historia. Y bueno, con todo esto dicho, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.